Que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Renunció Cardoso y en lugar de él en la cartera. ¿Quién va? El cargo vacante le tocó a Tabarviera. Marta Recaliente protestó. Julio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todas las reuniones que tenés, me las hice en casa. Tanto fitopae se paró a bailar la gente. Y entre tanta gente se paró la propia intendente, men. La quisieron andar, aceptar, y aclaró despacio. En Antel Arena, estar acá, este es mi pala. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Capucho se fue del color y dijo a pensado en volver a su otra profesión, la del notariado. Que no ganó nada al nacional y como quería, ver de cerca un título volvió a la escribanía. La tercera dosis me daré y estoy preocupado. Izquierda y derecho están los dos brazos vacunados. Viene la tercera y la verdad, no dejan que elijan, sabes dónde me la van a dar. En el Antel Arena. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Fernando Pereira para el FA, suena presidente. ¡Buena, suena! En lugar de Erlich, y no sé si eso es conveniente. Políticamente puede ser que se ganaría, pero ya sin Erlich para mí perdés alegría. Robaron Andrade en San Luis y un ruido tremendo. Entraron por la parte de atrás y el boca durmiendo. Oscar, llamo a Orsi, llaman tú, estoy piezozobro. Orsi dijo la contribución, igual te la cobro. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. En el fútbol, playa, revolcón, suiza nos dio duro. En la arena rusa terminó solo 10 a 1. Un obrero de la construcción comentó en la escena. Nunca había visto 10 de cal y una de arena. ¡Qué linda no está Chafe a bailar en el Club Albatros! Tomé hasta cerveza, me pasé, me acosté a las 4. ¡Qué pichis que sos, Martín! ¡Ay, Dios! ¡Me dejaste en blanco! Salí el 24 y cómo ven, recién estoy llegando. ¡Opa! A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Prende el fuego, saca el perro a pasear. Vamos a la receta, a la cocina. ¡Prende el fuego, saca el mar! ¡Vamos, Maduro! ¡Vamos!